¿Qué es la anticoncepción? Cuando pensamos en anticoncepción, habitualmente las mujeres solemos quejarnos de la cantidad de veces que tenemos que poner el cuerpo. Igual que en un montón de otras cuestiones, siempre la mujer se ve como más afectada y comprometida. Ahora, desde esta queja, en realidad no hacemos uso de ciertos métodos anticonceptivos que están disponibles, que son más sencillos y que involucran al varón. Hablamos concretamente de la vasectomía. Es un procedimiento quirúrgico bastante sencillo, mucho más que la ligadura tubaria, no obstante lo cual no es muy frecuente en nuestro país. Vamos a conversar con la doctora Antonella Gioielli. Ella es uróloga especialista en andrología. ¿Qué tal, Antonella? ¿Cómo te va, Silvana? Bien, muy bien. Un gusto de tenerte acá para poder evacuar muchas dudas que hay en relación a este procedimiento que suelen ir asociadas al posoperatorio, a qué va a pasar con mi vida sexual después de hacer esto que se ve a veces como vasectomía. ¿Viste? Suena como esta cosa de qué me van a cortar, qué me van a hacer. Entonces, ¿nos podés contar un poco para que podamos todos entender de qué se trata este procedimiento, en qué consiste? La vasectomía es un procedimiento muy sencillo que consiste en ligar el conducto deferente que transporta los espermatozoides. El volumen del eyaculado se forma del contenido de las vesículas seminales y de los espermatozoides. Entonces, ahí está el primer mito que tiene la gente que al hacerte una vasectomía no vas a eyacular más. Es mentira, porque al ligar solamente la parte del deferente donde están los espermatozoides, seguís eyaculando todo el contenido de las vesículas seminales. Los espermatozoides son entre el 2 y el 5% del volumen eyaculado. El porcentaje restante corresponde a las vesículas seminales. Así que el hombre va a seguir eyaculando. Yo prefiero hacerlo con una leve sedación, así es mejor tolerado, se evitan malos momentos por parte del paciente que puede estar sintiendo y cuando se recupera de la sedación se va a su casa. Siempre yo hago hincapié en el cuidado de los primeros días de la intervención, pero en realidad podría estar haciendo una vida normal al otro día. Actividad física no, una vida normal sin grandes esfuerzos. Y siempre haciendo mucho hincapié en el cuidado y poniéndose hielo local que es el mejor antiinflamatorio que hay. Por si existe alguna eventualidad que se inflame un poquito la zona de la ligadura. Perfecto. Otra duda que suele surgir es que circula información en relación a casos en los cuales la mujer ha quedado embarazada luego de que el varón se hizo una vasectomía. ¿Qué nos podés comentar en relación a esto? Sí, existe lo que se llama recanalización espontánea y tiene que ver más que nada con la técnica utilizada. Hay muchísimas técnicas descriptas respecto a la vasectomía. Cada médico tiene su técnica y hay una serie de pasos a hacer para disminuir el porcentaje de recanalización espontánea. Si uno toma todos estos pasos es menos del 1%. Lo incómodo es que vos haces la vasectomía pero la vía espermática no se limpia de espermatozoides automáticamente. Entonces esto está relacionado con la frecuencia de eyaculaciones que tiene. Y esto hay que controlarlo con un espermograma alrededor de los 2 o 3 meses de la intervención o 20 eyaculaciones aproximadamente. Igualmente no todos los hombres llegan a la sospermia enseguida. La sospermia es la ausencia de espermatozoides en el eyaculado. Entonces puede tardar a veces más del tiempo que te comenté, más de 2 o 3 meses. A veces hay que repetir un espermograma a los 6 meses. Y bueno, también está descripto el caso que hay gente que tarda un tiempo más. Y acá viene la pregunta del millón. Porque esta es la más importante. ¿Afecta la vida sexual la vasectomía? ¿Nos va a complicar a la hora de la respuesta sexual? La vida sexual, la potencia del orgasmo, va por otro lado. No lo afecta. Para toda persona que quiera realizar la vasectomía, se puede hacer. Hay estudios que demuestran que personas que no tienen hijos y que lo toman como un estilo de vida, uno le puede hacer la vasectomía. Y está demostrado que las personas que no quieren tener hijos, por más que sean jóvenes, son los que menos se arrepienten de la vasectomía. Distinto a las personas que ya tienen hijos y a veces se separan, se divorcian, conocen a otra persona y quieren tener hijos con esta nueva pareja. Uno lo tiene que tomar como un método definitivo. Aunque hay cosas que podemos hacer después si el varón quiere tener hijos de vuelta. Están los tratamientos de fertilidad. Uno tiene que tomar una biopsia del tejido testicular y a partir de ahí usar los espermatozoides. O se puede revertir la vasectomía. No es un procedimiento tan sencillo como realizarla. Es un procedimiento que se realiza con microscopio, mucho más delicado, pero se puede revertir y acá en Rosario lo estamos haciendo. Muchas veces son las mujeres las que dicen que el hombre no forme parte del tratamiento anticonceptivo, de la elección de método anticonceptivo de las parejas. Y son las mujeres las que ponen el cuerpo con ligadura de trompa, con DIU, con inyecciones mensuales, con anticonceptivo. Y siendo que este es un método en el hombre que está demostrado que tiene la misma eficacia, que la ligadura de trompas es más económico, es más sencillo, es más simple, es ambulatorio. Entonces creo que tenemos que empezar a cambiar un poco como sociedad la forma de ver los métodos anticonceptivos y empezar a incluir un poco más al hombre en esto. Sí, y la forma de desacralizar la genitalidad masculina. Porque estamos acostumbrados a no, a ellos no los toquemos. Más allá de que culturalmente, por una cuestión de género, también la mujer suele ser depositaria de los temas de salud. Viste que el cuidado de los hijos y las problemáticas de salud siempre recaen más sobre la mujer. Pero en este caso es también, como vos decís, está naturalizado poner el cuerpo. Entonces si vamos a la ligadura de tu área, vamos, porque es casi como nuestro destino. Pero llevarlos a ellos a un quirófano para hacerse cargo de la anticoncepción no es una costumbre argentina, por lo menos. No, no es una costumbre acá. Creo que está empezando a cambiar, sobre todo con las generaciones más jóvenes. Y hay que empezar a respetarlo, no hay que empezar a tener tanto prejuicio en esto. Y bueno, es cuestión de tiempo, va a ir cambiando. Entonces, respetar esta decisión de no desear tener más hijos o no desear tenerlos en absoluto es fundamental. Y para eso los especialistas nos dan al alcance este tipo de intervenciones.